Hola, ¿qué tal? Seguimos nuestro recorrido por las escuelas de fútbol de la Comunidad Valenciana Hoy nos quedamos en la ciudad de Valencia Hemos venido a la ciudad del rugby para conocer la escuela del rugby Espera, espera un momento, fútbol, corta Ahora sí, seguimos aquí en la ciudad del rugby Pero no para hablar de rugby, sino para hablar de fútbol Y concretamente de la escuela de fútbol Club Atlético Amistad Que entrena al otro lado Este club tiene mucha historia Son 17 años cuando llegamos aquí hace 3 Y gracias a Valentín Gómez Que fue el que lo fundó en el barrio de la Amistad De ahí el nombre Y hace 3 años llegamos Y la verdad es que hemos estado trabajando Porque era un club que estaba a punto de desaparecer Y cuando llegamos tenía 72 jugadores Ahora estamos en 260 Y la verdad es que estamos muy orgullosos de cómo funcionamos ¿Y a los chavales qué les pedís aquí? Educación Sobre todo No tenemos equipos muy, muy competitivos Pero sí que intentamos jugar bien a fútbol Es decir, dentro de nuestras limitaciones Intentamos jugar bien a fútbol Limitamos los pelotazos, etcétera Pero sobre todo queremos jugadores que se comporten bien Hombre, nos gusta intentar jugar bien Yo creo que al final los nenes como disfrutan Es jugando la pelota por bajo Y teniendo la pelota Luego ya el fútbol te deja o no te deja Pero por lo menos intentarlo ¿El objetivo a corto plazo del club? Aparte de jugar bien y crear futbolistas ¿Cuál es? El objetivo a corto plazo es Mantener el porcentaje de niños y papás felices El mayor tiempo posible Si nosotros mantenemos ese porcentaje de niños felices Que estamos haciendo las cosas bien Muy contentos por el ambiente familiar que fomentamos Y que yo creo que vamos consiguiendo Bueno, en el club lo primero que queremos es que haya un ambiente deportivo Los valores de amistad, compañerismo, disciplina, esfuerzo Es para nosotros prácticamente lo principal Y después, bueno, esto es una escuela de fútbol Queremos enseñarles a jugar al fútbol Queremos enseñarles a que se hagan mayores A que sean buenos compañeros Y con esa premisa, pues bueno, nos van saliendo las cosas bien Los nenes compiten Los nenes entrenan bien Y sobre todo, pues bueno, hay buen ambiente Y hay amistad, que es lo más importante Pues, a ver, este, mi primer año de la amistad La verdad es que lo primero que he aprendido es a convivir con los chavales A enseñarse a los chavales a divertirse Y sobre todo, desde un primer momento A enseñar a tocar el balón Porque estas áreas que están empezando Yo creo que es lo más importante Y nada, que disputen el balón Que se diviertan Y nada, que hagan un buen grupo Y al final que acaben felices el año Que es lo más importante Y la verdad es que trabajar en este club es una pasada Porque en cuanto a compañerismo Ya no solo de jugadores Sino también con entrenadores y todo Cualquier duda, cualquier cosa Tanto Barquero como Fermín Que son los que están ahí más alto Nada, te echan una mano en todo lo que pueden Y la verdad es que es un placer trabajar con ellos ¿Y tú qué les piensas a los niños? Nada, simplemente que cumplan Que la horita y media que están aquí Estén atentos a las instituciones que podamos dar Que intenten sobre todo divertirse Porque aquí se viene a divertir Pero también trabajando Es decir, no se viene como el partido del colegio Sino con unas instituciones Con una disciplina Con una forma de trabajar Que demos una buena imagen como equipo Y sobre todo que respetemos al club Donde estamos inmersos Además es curioso Porque tú antes de entrenadora Eras árbitro En tercera división me comentabas ¿Cómo se compagina esto? ¿Cómo es? Se compagina muy bien Porque desde el banquillo Se entiende la profesión El tema arbitral Además No es que tengas más derecho Que ninguno a protestar Porque yo la verdad Es que protesto muy pita jugada Pero sí que valoras Que cuando va el árbitro solo Cuando el árbitro es de mejor categoría De menor categoría Puedes darte cuenta de muchas cosas Y sobre todo yo a los niños Les inculco que el árbitro es un elemento más Como el aire, como el viento Y que nosotros tenemos que venir Que es entrenar y competir No más Perfecto el mensaje Esta escuela Cuenta con un área de estudio Donde los niños pueden estudiar Y hacer los deberes Antes y después de los entrenamientos Bueno estamos con Vicente Sempere Que aparte de ser periodista Es padre de Marcos Y su hijo Pues se juega aquí En el Atlético de Amistad Nos va a contar un poco Como esta escuela Si le gusta o no Estamos muy contentos Está claro que muy objetivos Como te decía No somos porque somos amigos de Fermín Pero por encima de Amistad La verdad es que la escuela funciona muy bien Sobre todo lo que quieres para tu hijo Que es que lo eduquen Aparte de que juega a fútbol Y se desfoga un poquito Los entrenadores estamos muy contentos Marcos ha pasado ya por tres entrenadores Y la verdad es que muy contentos con los tres Yo las recomendaría A cualquier papi Que esté pensando apuntar a sus nenos ¡Fútbol, señor! Bueno y hasta aquí el reportaje de hoy Hemos conocido la escuela del Club Atlético Amistad Una escuela que trabaja muy bien Que tiene mucha disciplina Que está muy bien dirigida Y que seguro que dentro de unos años Muchos de los chavales que hemos conocido hoy Estarán en la élite del fútbol mundial Yo me despido ya La semana que viene Otro reportaje en otro lugar